Son cipotes de la iglesia Mira estos cipotes que están ahí son cipotes de la escuela hay que ir formando a los niños Pastor, ¿cuál es el programa que tienen ustedes en la escuela? Los estamos enseñando a mostrar amor al prójimo entonces escogieron una persona que quieren servir y vienen a comprar, a hacer una canasta para regalar a esa persona necesitada De su dinero para el recreo De su dinero ellos lo están haciendo Estas son formas, un mecanismo de ir formando al ciudadano Exactamente, creando una atmósfera de amor para que se acabe el odio Y solidaridad con los que no tienen Exactamente Se necesita mucho esto, Pastor actualmente en esta sociedad que es bien indiferente ante los problemas de los demás Definitivamente lo que más nos urge es amor A mí me parece que que haya corte de luz no es tan malo que haya corte de amor nos falta más el amor que la energía eléctrica Ah, pero ahí sí reclamamos Entonces que podamos poner ese énfasis en el amor y el amor soluciona un montón de cosas el amor de Cristo Los centros educativos también se vuelven de repente una escuela que el hogar debería suplir en la enseñanza Desde luego que sí Desde luego que sí O sea la iglesia el hogar y todo de repente se mezcla en la educación La educación es la clave Las escuelas tienen los cipotes más tiempo que los padres en su casa Entonces es una oportunidad tremendo para enseñarles valores que pueden practicar Bien, ya es el pastor de la iglesia de la escuela más que todo Las naciones que se proyectan Ahí ven estos cipotes andan comprando y escogieron el súper las 24 horas porque aquí les ajusta más el dinero por supuesto Así que vuelvo al estudio Principal Rosel Posa informando